Queridos amigos, Luis Rivera es sinónimo de excelencia. El saltador de longitud mexicano que se consagró en el 2013 con ese salto mágico de 8'46 que lo colocó número uno del mundo y lo elevó al sitio más alto del evento el que compite, ahora tiene un 2015 crítico, porque el 2014 lo perdió por una seria lesión de rodilla y ahora necesita saltar 8'15 para calificarse al mundial de atletismo en Shanghai.